Concursantes tienen 30 minutos. Presentamos la nueva forma de comer avena. Avelina en granos cortados para risotto, con los beneficios de la avena en tres ricos sabores. Ají dulce, capresa y cilantro. Búscalos ya y haz de tu día un mejor día con Avelina. Disfruta la nueva avena en granos cortados natural de Avelina. El acompañante ideal para tus comidas. Prueba el sabor de lo natural y haz de tu día un mejor día con Avelina.